Este viernes se enfrentaron policías e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, previo a la Llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Huétamo, Michoacán. Durante el enfrentamiento se reportó la detención de maestros, sin embargo, autoridades no han dado informes oficiales acerca de esto. Pero, primeros reportes indican que los maestros intentaron ingresar por la fuerza a la instalación donde se llevará a cabo el mítin de Andrés Manuel López Obrador en Huétamo. Pero policías no los dejaron, por lo cual comenzaron a agredirlos con piedras y palos. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. CNT liberó vías férreas a medias, lo cual es inservible.